y déjeme recibir a dos maestros que también seguramente dejarán la víbora chillando dos maestros grandes periodistas de larga trayectoria cerca de un siglo de experiencias y los juntamos en la mesa como lo hacemos hoy el querido pepe rebeles periodista especialista en temas de narcotráfico crimen organizado a quien admiramos y respetamos te mando un abrazo o josé rebeles cómo te va muy buenas tardes me da mucho gusto saludarte como siempre a ti ya paco que yo sé que pasar ahí en ese momento un gran abrazo ya está listo también el querido paco cruz francisco paco cruz ambos con una larga lista de libros escritos y bueno pues el querido paco ya está también listo para dejar la víbora chillando cómo estás paco buenas tardes vicente cómo estás buenas tardes pepe cómo te va un abrazote para los dos aquí estamos vicente aquí estamos listos oigan antes de entrarle al tema de el tema legal del tráfico de armas y las los esfuerzos del gobierno mexicano para ponerle un alto a las empresas de armas de eeuu qué piensan de el regreso a méxico de ernesto cedillo yo digo luego de escuchar al presidente de la meden que generoso es el presidente andrés manuel lópez obrador porque le plantea ciertas preguntas a ernesto cedillo que regresa a un evento de una empresa mañana en la capital mexicana no tocó el tema de su esposa de su la familia de su esposa de los nexos con el narcotráfico algo que el propio césar gutiérrez priego que acaba de estar con nosotros también ha señalado pues regresa cedillo como ya regresó beltrones a este paso no sé quién más tenga que regresar a la política mexicana porque pues en el pri en el pan esta es la generación que han tenido y tienen que resucitar a los muertos políticamente hablando como ves pp bueno como tú dices hay que resucitar los muertos no porque de hecho quienes están postulando a gente de la oposición pues el provienen de tres partidos virtualmente muertos tirados en el piso no esta alianza contra natura de pri pamp rd pues ahí está un poco a la buena de dios y la única manera de que se fortalezcan en el futuro va a ser que se unan con otras fuerzas no partidarias pero que si no tienen intereses del neoliberalismo en este país hablando de sevilló justamente pues fue un gran neoliberal el siendo expresidente de la república por mí todavía no pasaba un año de ser expresidente y ya se estaba empleando en el extranjero en empresas que él mismo desactivó en mí estamos hablando de los ferrocarriles él se hizo funcionario antes de que se cumpliera el mandamiento legal para poder serlo después de ser expresidente de la república entonces bueno de ese tamaño y como tú mencionaste seguramente no lo escuché a césar pero con toda seguridad habló con conocimiento de causa de cómo la esposa de cedillo ni la patricia pues se fue señalada como hija como de una familia este de de personas de políticos pues unidos cómplices de los los amescua adán jesús y josé luís amescua contreras que eran los reyes de las metanpetaminas en esa época y que además este pues era estaban cerca de la presidencia nunca se dijo por eso a ernesto cedillo ponce de fiel en cambio si este tuvo que ver tuvo incidencia este este acontecimiento con la la acusación justamente contra el general gutierrez rebollo porque él describió esta eh traición a a méxico desde la desde las cercanías de la presidencia de lópez de perdón de ernesto cedillo de su suegro por eh tener lazos nexos cercanos y negocios con los amescua confes pacco pues también voy a escuchar tus opiniones hay quienes gritan que regrese cedillo que regrese pero lo que se robó o que regrese para que enfrente a la justicia si a esas fuéramos no mi querido pacco también escucho tus comentarios a mira vicente de pronto yo pienso que quienes invitan a cedillo el mismo cedillo el pri o el pan piensan que tenemos una especie de estupidez colectiva eh y que en esa estupidez ya ya nos olvidamos de todo este la la visita de ernesto cedillo tiene más de fondo mucho si se considera que aunque fantasmal en sus apariciones ernesto cedillo es uno de los más severos críticos eh y diría yo incluso enemigo de de andrés manuel del presidente andrés manuel lópez obrador y se olvidan de que el país está en el centro de un proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales de de junio de junio próximo al mira las cuatro preguntas que hace el presidente hoy en la en la conferencia matutina tienen mucho mar de fondo tienen mucho mar de fondo a todas porque porque cedillo prácticamente es responsable de la quiebra de este país es responsable de la mayor crisis económico financiera que asumió que asumió al país en la pobreza una a través de que una devaluación de ciento treinta por ciento en el sexenio privatización de la industria ferrocarrilera a a la que después como decía pepe después fue a servir como consejero es decir no era negocio para el estado pero el negocio para los privados y el negocio personal a para cedillo es responsable del mayor atraco a la nación que terminó conocido como fobaproa un mecanismo que es un mecanismo de transferencia de deuda privada a a deuda pública producto de la rapiña a el saqueo el pillaje y este y maniobra maniobras fraudulentas el mayor saqueo del ciclo veinte lo llaman todavía que conlleva la falta de liquidez del sistema bancario y cuyos pasivos superaban lo que estamos pagando un billón de pesos así que cedillo es una especie lo decías tú también o la re el regreso de un fantasma y nos muestra cómo están o qué necesita la oposición para atraer a un personaje que te digo yo piensan que que es estupidez colectiva es responsable de la matanza de actear lo recuerdas en los altos de chiapas en chenaló cuarenta y cinco personas ejecutadas por un pequeño ejército paramilitar del que cedillo su secretario de gobernación emilio hecho y feche mor sabían sabía mujeres embarazadas ejecutadas este los ejecutaron además los fusilaron de espaldas es responsable en parte de la matanza de aguas blancas en junio de noventa y cinco a cuando fueron ejecutados y embuscados diecisiete eran campesinos de la organización valga la redundancia campesina de sierra del sur y recuerda por órdenes de eeuu él militarizó la lucha contra las drogas y eso lleva justamente a lo que decía pepe a a que arresten al general jesús gutiérrez rebollo cuando documenta descubre y documenta y tiene evidencias sólidas de que la familia de la esposa del presidente cedillo ni de a patricia velasco núñez formaba parte del de de la dirección del cártel de colima así que mira y el gobierno de cedillo nada más por recordarlo pues este es responsable de dinamitar las negociaciones con el ejército zapatista de liberación nacional y en febrero de noventa y cinco cuando cuando dinamitan las negociaciones empieza una persecución contra el ejército zapatista de liberación nacional así que yo te decía de pronto tengo la impresión de que piensan quienes invitan a cedillo cedillo mismo que formamos parte de una estupidez colectiva y que no recordamos que este hombre es un dardo envenenado y que además envenenó al país así que yo digo este es una invitación que tiene mucho más de fondo porque la la candidata presidencial o todavía precandidata para el PRI para el PAN el sé que el PRD ya la ungió como candidata este necesita algo que la levante necesitan mover conciencias y lo que tienen es este mira sólo les falta invitar a salinas de gortari les les falta invitar al neoliberalismo en pleno pues que cedillo es uno de sus representantes va de mi quebró ferrocarriles todo 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 vendió y luego fue a trabajar para ellos así que vicente tiene más de fondo lo que el presidente hace son cuatro preguntas la sintetiza que engloban esto que te estoy diciendo que por lo menos se puede documentar pero cedillo es mucho más que eso yo recuerdo la devaluación en sus seis años de gobierno ciento treinta por ciento cinco millones de desempleados de perdón de despedidos cinco millones de despedidos por la crisis que empieza este con el error de diciembre que además error de diciembre lo nombran esto cedillo este vicente y pepe así es y ya que estamos hablando de estas cosas que piensan de la decisión de la corte de apelaciones si recuerdo bien es del segundo distrito allá en eeuu que le vuelve a dar a méxico la posibilidad de continuar con este proceso legal de demandar pues a las empresas de armas de eeuu por la violencia que generan esas armas en nuestro país eeuu pone las armas méxico pone los muertos si bien es una victoria dentro de una larga de un largo camino que todavía se tiene que recorrer creo que es algo que debe de resaltarse o cómo es tu pepe reveles yo creo que es una muy buena noticia porque finalmente este triunfa en una corte la demanda del gobierno mexicano una demanda de dos mil veintiuno que puso el entonces canciller marcelo ebrard me acuerdo que se armó muchísimo escándalo cuando dijo que iban a demandar a las fábricas de armas y a los comerciantes de armas de eeuu porque le estaban suministrando este material bélico a al pueblo mexicano a través de la delincuencia organizada estamos hablando de nada menos de 2.2 millones de esas armas que es muchísimo dinero no perdón que equivale a muchísimas ganancias para los fabricantes y este por lo menos en 600 mil son son atribuibles a estos fabricantes de armas cuáles son los que hacen este las barres de las veretas las smith and wesson las colt las glock de todas esas este están ahora otra vez en el banquillo de los acusados porque regresó a primera instancia esta demanda porque no no podía permitirse que empresas que tienen conciencia que no son los fabricantes no son observadores dice textualmente esta pues esta decisión judicial no son observadores positivos de él de la de la compra de la difusión de las armas que hacen los compradoras sino algo más parecido a un participante que deseo su calculador en la cadena de suministro que termina en el lucrativo mercado de las armas en méxico entonces es un tema muy importante y bueno no se ganó la batalla pero ya se 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 ganó este este paso que podría este prolongarse algún tiempo más eso es verdad eso es verdad no no es una salida inmediata pero pero si ellos lo hacían a sabiendas de que es ilegal a este que que recorre que se reconozcan esta 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 ilegalidad al grado de que de fabricación les borran les hacen muy fácil borrar los números de serie de las armas de esa manera le facilitan el contrabando el tráfico a a quienes utilizan estas armas estas armas acá en el en la delincuencia organizada pero el cereza la cereza del pastel a mí me parece que es la otra denuncia la que hace el secretario de la prensa presencia sandoval respecto de que se hallaron en méxico en territorio mexicano nada menos que armas pertenecientes a los estados unidos al ejército perdón al ejército de los estados unidos o sea no es cualquier arma que ande por ahí circulando este de contrabando y eso no 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 son armas del ejército de estados unidos y el embajador que en salazar dijo ah pues yo ignoraba este asunto voy a verlo con cuidado porque pues aquí hay una agenda del norte seguro en donde participan los dos ejércitos de méxico y eeuu y que siempre han colaborado y van a seguir colaborando no entonces resulta que esta esta existencia de armas provenientes del ejército de eeuu circulando en méxico me parece de lo más grave eso no tiene que ver con la otra demanda me parece que es algo adicional y que va a tener que ser investigado realmente de fondo la primera demanda era de méxico por parte en contra de las armeras privadas y estábamos hablando que méxico pidió una indemnización de 10 mil millones de dólares pues por los daños que le ha generado tanto en su economía como su salud y hasta en el comercio no pero esto del ejército y sus armas de eeuu circulando en méxico es gravísimo totalmente mi querido paco tu opinión sobre esta decisión en la corte de apelaciones de eeuu que sigue abriendo la puerta para que el gobierno mexicano de batalla o de la batalla contra las empresas comercializadoras productoras de armas a mí mira vicente pepe más allá de que se pueda prolongar el pleito el juicio y que pueda llegar a la suprema corte de justicia de eeuu porque la industria bélica de de aquel país es poderosísima más allá de todo eso si se logra o la gente debe entender necesita entender que si detenemos el tráfico ilegal de armas la venta ilegal de armas este la la violencia en méxico disminuirá disminuirá este efe en forma efectiva y casi y casi inmediata porque 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 que que empodera los grupos criminales de este país las armas las armas que en su mayoría llegan de eeuu ciertamente a israel y de algunos otros países pero las armas de eeuu así que frenar la venta o el tráfico de armas ilegales este es fundamental para a combatir al crimen organizado pero ya lo decía pepe tiene razón esta demanda es importantísima y puede puede llegar a la suprema corte pero más allá de que llegue o no a la suprema corte o más allá de que se le gane o no es necesario hacer conciencia de eso en las grandes empresas de armamentistas de eeuu y por otro lado se ve si hay en el en el ejército de eeuu son las fuerzas amadas hay filtración para hacer llegar armas en forma ilegal a méxico eso también es parte o uno de los detonantes de la violencia de este país así que las dos las dos situaciones que a mí me parece si es buena noticia más allá de que el caso de la de las armeras de las armeras o las la industria armamentista llegue o se regrese a esa corte y termina donde termine este son es un tema fundamental para la paz de este país para por lo menos controlar a los grupos del crimen organizado que están que están armados pero hasta los dientes y mira y esto lleva a otra cosa este y lleva al tema con el que empezamos con cedillo el primero que abre las puertas al ejército a las armas de eeuu y que abren grande la puerta para el crimen organizado es ernesto cedillo o sea todo todo es redondo todo lleva lo mismo los a criminales se arman porque porque hay un hombre que no sabe cómo enfrentar y obedece a directrices de eeuu para armar o para sacar al ejército a luchar contra el crimen organizado pero al mismo tiempo le empiezan a verter o a traficar armas a los grupos del crimen organizado así que todo está pegado pero es gravísimo lo del ejército es gravísimo lo otro es una buena noticia pero todavía tenemos que ser prudentes porque porque es un caso que lleva tiempo pero por lo menos hay autoridades de eeuu que están reconociendo que hay una más allá del interés económico de la industria armamentista hay un problema ético un problema moral y que están vendiendo no lo dicen así están vendiendo armas a grupos del crimen organizado que van a dañar este país los daños pues pueden no pagarlos nunca pero una empezar a reconocer que tenemos un problema porque la industria a la industria armamentista le falta ética le falta lo que todo esto eso ya es una una ganancia vicente y pepe por cierto hablemos de esto que forma parte de la narrativa de la oposición y me preocupa porque por ahí hasta de un plan para no reconocer las los resultados de las elecciones luego del 2 de junio de este año hay peligro no hay peligro que zonas están más en más peligro que otras de que el crimen organizado le meta la mano al proceso electoral es un tema complicadísimo pero pues qué mejor que comentarlo con ustedes y escuchar sus opiniones sus comentarios pepe rebeles mira no hay peligro de que la delincuencia organizada le meta mano al proceso electoral porque eso ya ocurrió entonces en realidad estamos en la expectativa de ver hasta qué nivel y en qué profundidad influye en los poderes prácticos llamados poderes prácticos estos delincuentes organizados para incluir particularmente en el nivel más bajo del de la cohesión social que es el municipio porque en los municipios ya desde hace tiempo la delincuencia organizada se dio el lujo de nombrar a los jefes de seguridad y eventualmente hasta pagarlos cuando era necesario cuando estamos hablando de municipios muy pequeños con 18 o 20 policías nada más entonces la delincuencia yo los pago cuál es el problema no pero eso de ahí saltaron a quedarse a exigirle a los alcaldes ya sea en funciones o alcaldes selectos exigirles la obra pública la delincuencia organizada en muchos lugares hace la obra pública la hace porque tiene los recursos para hacerla porque tiene la maquinaria porque tiene el dinero para poder levantar con lo que haya que levantar en un municipio en una región que puede ser escuelas y hospitales guarderías o cualquier construcción porque los caminos el agua potable no porque ellos tienen esa capacidad y si se las conceden la van a tomar porque le están exigiendo a los presidentes municipales y finalmente el tercer paso que han ido dando en este avance de la delincuencia organizada sobre el tema de las elecciones es que ya se dieron el lujo tanto en el 2018 como en 2021 según encuesta que hizo la la empresa de tele se hicieron un cargo de palomear a los aspirantes a presidencias municipales oa los que se querían reelegir porque decidían quién sí y quién no quién bajar a presidencia bueno déjame ver si te lo permito no porque ellos bajaron es para usar este lenguaje pues el primario de la gente bajaron de las candidaturas a muchos candidatos bajaron a regidores a otro tipo de agentes municipales que podrían haber gobernado pero no los dejó la delincuencia porque no no se plegaron a sus deseos y no es que no se haya empleado en ocasiones este se negaron a hacerlo y que recibieron pues ataques se les atacó y por eso hubo también tantos muertos tantos perseguidos durante esas elecciones que estoy mencionando pero que si sumamos la liquidación de alcaldes y exalcaldes en los últimos lustros estamos hablando de más de 100 o sea que si hay influencia de la delincuencia organizada en ciertas zonas que algunos llaman vacíos de poder hay vacíos de poder porque quienes mandan no son esas autoridades que van a ser elegidas en las urnas en junio sino otro tipo de poderes fácticos que son los que mandan en el nivel más bajo de la organización social que es el municipio y de pronto también se van a ciertas regiones y llegan a tocar la complicidad la connivencia de los gobiernos estatales porque ellos son los que administran en nombre de la federación muchos presupuestos federales y dan o no dan según un sistema de premios y castigos a los propios municipios entonces entre el alineamiento político y partidario que se da en la cuestión de los presupuestos está la amenaza real de los poderes fácticos que deciden quién va y quién no va en las elecciones hay que explicarle por si ve este vídeo Xochitl Galvez que es poderes fácticos el concepto porque ya ven que luego petardea mi querido Paco Cruz vamos a cerrar con tus comentarios ante esto que pongo sobre la mesa mira Vicente yo estoy convencido que a nivel federal solamente en algunas en algunas a pepe lo llama a zonas de de este como dijo zonas de de donde interviene el narco y son vacíos de poder vacíos de discúlpame vacíos de poder yo lo llamo zonas de silencio si hay por ejemplo algunos en chihuahua algunos en en chiapas algunas zonas de silencio a pueden influir en alguna candidatura a diputados federales o a senador pero difícilmente lo harán sin embargo yo soy más cuidadoso porque esta es yo digo que si hay evidencias hay elementos para advertir que va a ser una de las herramientas de la oposición para tratar de descarrilar el proceso electoral y finalmente como no van a ganar tratar de influir en el resultado de las elecciones presidenciales decir en las municipales tiene razón pepe hay zonas en las que ellos deciden a quién va a ser a través de diversos mecanismos sobre todo la extorsión la amenaza a nivel federal yo digo algunos distritos son muy muy pocos muy contados pero si va a ser una herramienta una herramienta de la oposición ya tuvimos al narco las elecciones en el proceso electoral dos mil seis genaro garcía luna controló la elección para felipe calderón hinojosa en parte a controló en parte controlaron el narco para que para apoyar a enrique peña nieto a con la elección de dos mil dieciocho eso fue complicado porque salieron treinta y un millones de de mexicanos a votar por lópez obrador hoy el yo estoy seguro que las autoridades electorales más allá de que en algunas áreas todavía está a la presencia muy clara de lorenzo córdoba vianelo de ciro murayama este tienen muy controlado proceso los trescientos de distritos electorales de diputados los sesenta y cuatro senadores de mayoría creo que va a ser muy complicado porque además prácticamente todos tenemos herramientas para denunciarlo pero si va a ser una herramienta de la oposición sin pruebas porque se acostumbran a acusar sin pruebas acostumbran a denunciar sin pruebas creo que si hay que tener cuidado porque va a ser una de las herramientas para tratar de descarrilar o por lo menos sembrar dudas sobre el proceso electoral que va a culminar con las elecciones de de junio próximo vicente pues vamos a cerrar con eso si les parece maestros y te voy a pedir mi querido pacu que nos compartas tus redes sociales invitando a esta audiencia de sin censura que busque tus dos más recientes libros garcía luna el señor de la muerte y las damas del poder por favor pacu vicente yo ya sabes arroba pacu cruz jiménez en la red social x antes twitter a francisco cruz jiménez en facebook y pepe muchas gracias como siempre siempre es un placer platicar contigo y un abrazo también para ti vicente gracias pacu mi querido pepe sigues alejado de las redes sociales así es señor incontaminado totalmente muchísimas gracias y nos vemos pronto aquí el querido pepe reveles el querido pacu cruz hablando con nosotros sin censura son las tres de la tarde tiempo de resentidos con jonathan pérez vamos a cerrar aquí y le pido que busque en este link que le está poniendo ya en el chat en vivo y en directo el equipo de producción resentidos con jonathan pérez que seguramente abordará el tema de azucena oresti la falsa censura que acusa y que exhibe obviamente el presidente andrés manuel lópez obrador le pido que siga apoyándonos buenas tardes muchas gracias que dios nos bendiga a todos y no se le olvide a las seis de la mañana con toñito otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura hay quien tiene remedio y hay medios sin cura hay una prensa que nutre a la perfecta dictadura y le declaro una guerra abierta a la cultura hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura sincero sin pero sin miedo y sin censura